Hola Crack, bienvenidos a un video más. La selección de Honduras fue goleada por 4 a 1 la noche de este martes por Canadá en duele correspondiente a la Liga de Naciones de CONCACAF. La H le dice adiós a la competición y los canadienses lograron su pase a las semifinales de la dicha competencia. Crack, ante ello, prensa de Honduras, del programa Zona de Ataque, muestran su enojo. Tras ser goleados por Canadá, Crack, escuchemos lo que dicen estos periodistas. Muchas falencias que tiene realmente el fútbol hondureño en sí, la selección. Creo que hablamos previamente sobre si era línea de 3, línea de 5, línea de 4. Y al final creo que quedó evidenciado en el primer tiempo con esa poca o nada participación que tuvo la selección. Y por esa manera que Canadá en los 12 minutos ya tenía un 2 a 0. Y también mencionar el hecho de que si ellos hubiesen acelerado un poquito más el acelerador en el partido en sí, habría sido una diferencia más alta. Y lo que a mí más me llama la atención es que yo he visto partidos en este cierre de grupos del Final Four. He visto enfrentamientos donde el Salvador se midió a Estados Unidos y no se miró una diferencia tan notoria como la que hoy presentó Honduras contra esta Jamaica. Se miraba como una selección que nunca habían tenido participación junto este grupo de jugadores. Mientras que Canadá, con una tranquilidad que llegaba, porque David, el otro Jonathan, Kailarín ese del Valladolid, o sea, hacían lo que querían en el área. Pudo haber estado incluso con el penal que falló en el primer tiempo, 3-0 tranquilamente, sin despeinarse. Y Honduras, oígame, 70 y tantos minutos y ni un disparo al arco. Primer tiempo no hizo un tiro a la meta. De tu forma, podíamos esperar a los 5. Ni atacaste ni te defendiste. ¿El primer tiempo? Sí. Sí, o sea, defensivamente fue un desastre en Honduras en el primer tiempo. Pones línea de 5 y en 12 minutos ya te desfiguraron tu esquema, ya te lo quebraron, ya te hicieron dos goles. El primer gol, Eduardo, producto de una incursión por la izquierda, después viene la diagonal y te empiezan a armar doble pared, una triangulación en el área, inadmisible. Ay, tenés un montón de gente haciendo nada. La falta de coberturas y escalonamientos. Y tenés un montón de gente atrás haciendo nada. Sí, por lo mismo. Es que no, un equipo no es defensivo metiendo gente 5, 6 atrás. No es defensivo. Hay que saber ordenarlo. Y no saber cómo. Y eso se entrena, eso se ensaya, eso no es de tapas, eso no es de palabras, eso no es de cábalas, eso es de trabajo. Pero ahí está, no hay trabajo. Es que no queremos entender, nos cuesta entender, y si somos honestos, la selección no ha tenido mucho trabajo. O sea, no es fácil armar una estructura, una idea, una columna vertebral, y yo no estoy justificando el resultado. Nos golearon, nos pintaron la cara, nos arrodillaron, nos humillaron, nos bailaron, vaya, nos bailaron. Y tuvieron piedad, como dice Nicole, de habernos marcado un six-pack. Pero, la realidad es que, individualmente, hay muchos jugadores que están con bajo nivel, se reflejan en los equipos, en la selección nacional, viene a redundar, y también, colectivamente, no hay colectivo, pues. No hay colectivo. Y desde, ¿cuánto no tenemos un colectivo? Desde años. O sea, no es fácil. Y estás enfrentando, de por sí, no hay colectivo. Y estás enfrentando, en contraste o contradictoriamente, estás enfrentando a la que tiene el mejor colectivo de CONCACAF, que tiene más de tres años, Edman, de estar trabajando con esta selección. Y que en el Mundial fue mejor que Bélgica y perdió, desafortunadamente, que fue mejor que la otra selección y perdió, desafortunadamente. No, pero no podemos venir a hablar aquí sobre eso. Aquí tenemos que venir a hablar del hoy. ¿Qué es el hoy de Canadá? ¿Ah? O sea que no. De eso tenemos que venir a hablar. O sea que, por arte de magia, Canadá ya tiene un equipazo. ¿Por qué es hoy? Yo no digo eso. Por el hoy. Yo dije eso. ¿Ah? No es que usted dice que tenemos que hablar del hoy. Sí. El contexto. Cada cuánto se reúne. El contexto. El por qué tiene mejor nivel una selección y peor nivel la otra. Cada cuánto reúne el técnico de Canadá a sus jugadores. Ajá. En el mismo tiempo que se reúnen todas las selecciones. Ahora, ¿cuántas unidades de trabajo tiene Canadá con relación a esta selección nueva de Diego Vázquez? Entonces, entonces, una pregunta. Como un entrenador de selección femenina. Quiero hacerle una pregunta. Entonces, para Marvin, con el poco trabajo que tiene Diego y esta selección, no se le tiene que exigir. Se le tiene que exigir, claro. No entiendo esa parte. Sí, Nicol. De la Liga A. Una situación. De la Liga A. Hoy quedamos en séptimo lugar. Que termine, Nicol, su concepto. Que habla de exigencias, de responsabilidad. O sea, me parece que usted envía el mensaje de que como nos estábamos enfrentando a una selección que evidentemente tiene un gran nivel como lo es Canadá. Que está bien hecha. Por eso, ya iba perdiendo Honduras. Por eso no tenía que haber aspiración de poder hacer un partido distinto del que hizo. O que ese 4-1, ya lo estábamos esperando. Solo llegar y... No, yo no esperaba una goleada. Yo no esperaba una goleada. Ayer, en el partido anterior, contemplamos aquí una goleada. Pero en realidad yo no esperaba una goleada. Pero debemos entender, repito, que... A ver, les voy a hacer una pregunta. De las elecciones referentes de CONCACAF, ¿cuántas mantienen su técnico? ¿Y cuántas están haciendo cambio de técnico? México ya no tiene... Ajá, ¿y cómo juega México? ¿Juega bonito? ¿Juega brillante México? Pero al final usted no acababa de decir allá afuera que el resultado avanzó. No, 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 no. Lo dijo. No confunda las cosas. No, 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 no. No, Nicole, yo le dije eso porque usted, allá en el comentario que hacíamos en el lobby, viendo el segundo tiempo, usted, yo le dije, usted a veces tiene un verso que se enfoca en el resultado y después tiene otro concepto que solo se enfoca en el nivel. Nosotros ponimos a hablar aquí habitualmente. Hay que balancear el asunto, le dije yo. Habitualmente. Ando un poquito más, disculpe la gente. México está en la Final Four por los resultados, pero la selección no juega bien. Ahora, selecciones como Canadá mantienen a Christensen, selecciones como Canadá mantienen a Herdman, selecciones como Jamaica mantienen su técnico. O sea, estamos hablando de que son pocas las selecciones que han hecho relevo técnico. Si de por sí nosotros quedamos de último lugar en la eliminatoria pasada, estamos en cambio generacional y cambiando técnico, por arte de magia, no vamos a tener una selección que juegue linduras. Pero lo que yo le interpreto a usted... Pero sin quitar de responsabilidad al técnico, obviamente, ¿verdad? Quiero pedir disculpas al público porque ando un poquito mal. Lo que yo le interpreto a Marvin es que a veces, o en este momento, como que se está escudando sobre el rendimiento de la selección. Que porque hay cambio de técnico, que porque no tienen muchas unidades de trabajo. Que no era el discurso. Pero hay una diferencia. Permítame, no era el discurso cuando Diego ganó a Curaçao y le ganó a Canadá. Pero también yo quiero que enfaticemos, El Salvador sí mantiene al técnico, pero yo no veo que El Salvador esté constantemente teniendo unidades de trabajo. Y es una selección que tampoco avanzó al Mundial. ¿Cuántos años tiene de tener a Hugo Pérez, El Salvador, Nicole? ¿Cuánto? No estoy hablando de unidades de trabajo, o sea, de este año. Estoy hablando de hace tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene Hugo Pérez de trabajo con El Salvador? Y sacó varias argollas que tenía en esa selección. ¿Cuánto tiempo tiene de trabajar Hugo Pérez? Y le armó, y yo le vi un partido. Y otra cosa, Eduardo está hablando de que yo no estoy cambiando mi posición. Cambiando tu discurso. No, no, no. A ver, ¿en qué estoy cambiando mi discurso? Cuando ganó a Curaçao y le ganó a Canadá. ¿Qué dije? Era el mejor técnico. Estaba cambiando la mentalidad de los jugadores. Mira, te reto. Había una evolución. No, no, no. Te reto que traigas el audio donde yo dije que es el mejor técnico. Pero eso te dice que vos no llegas ni a fanáticos. No, 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 no. Ni a aficionados. Llegas a fanáticos del fútbol. Si me traes el audio. No, no, no. Si me traes el audio, traeme el audio. Donde yo dije que Diego Vázquez es el mejor técnico. Yo aquí, yo aquí traigo, te traigo una pizza. Bueno, pero traete el audio. Yo no cambio mi versión. Yo sé lo que digo. Yo dije, la selección ha mostrado un pobrísimo nivel desde el partido con El Salvador y anteriormente. Pero yo dije, yo prefiero resultados que las formas. Porque la selección está en construcción, hombre. O sea, está, apenas se está trabajando. De la noche a la mañana no vas a tener una selección brillante que carbure, que tenga alto rodaje, que tenga esa velocidad en dominio. Bueno, crack, hasta aquí el video. Comenta que te estamos leyendo. Además, suscríbete y así te mantendremos informado. Sin más, hasta la próxima.